Se jugó la segunda jornada de la Champions League y además de los grandes resultados que hubo en varios partidos de esta fecha, hubo más historias para contar. La situación más tensa se vivió en el velodrome durante el partido de Marsella y del Frankfurt. Los hinchas del equipo alemán les hicieron gestos a los del club francés. Los franceses también se los hicieron, pero no fuera del campo, sino adentro. Y por eso el velodrome está en la mira de las autoridades del fútbol internacional. El momento entre los aficionados franceses y alemanes fue tan tensionante que hasta se lanzaron bengalas dentro del campo de juego. Por estas agresiones, la UEFA podría imponer un castigo para el equipo francés y el partido de la fecha 3 de la Champions League entre Marsella y Sporting podría jugarse a puerta cerrada. Los hinchas franceses y alemanes no fueron los únicos que protagonizaron hechos mandálicos durante esta jornada de la Champions dentro y fuera del estadio. Luego de que el Porto perdió 4-0 contra las Brujas de Bélgica, los hinchas del equipo portugués la emprendieron contra el técnico. El vehículo en el que se transportaba la familia del técnico Sergio Conceizao fue atacado a piedra, rompiéndole las ventanas. El club condenó el hecho, pero no hubo capturados, al menos por el momento. Y para hablar de los hinchas que no se comportaron también durante esta jornada de Champions, hay que mencionar a los del Ajax que hicieron de las suyas en Anfield, el estadio de Liverpool. Por la muerte de la reina Isabel II, se hizo un minuto de silencio en el partido de Champions, pero los aficionados del Ajax no lo permitieron y siguieron con sus cantos. De hecho, el bullicio y los cánticos de los hinchas del equipo holandés fueron tan fuertes que cuando Alcántara dejó el campo de juego durante este partido entre Liverpool y Ajax, él le pidió a los hinchas de su club que alentaran mucho más, como se ve en este video. Leónel Messi es el hombre al que todos quieren en el entorno de fútbol y su presencia en el estadio de Maccabi Haifa hizo que los niños se desbocaran a abrazarlo. Antes del inicio del partido que terminó a favor del club parisino, Leónel Messi fue recibido con mucho amor por parte de varios de los niños que lo acompañaban a los himnos protocolarios. Al que no le fue tan bien durante el partido de la Champions fue a Thomas Müller, aunque Bayer le ganó a Barcelona, el jugador alemán fue víctima de un robo en su vivienda. Según el diario Bild, los asaltantes se llevaron joyas, dinero en efectivo y otros artículos que sumado todo llega a la cifra de 500 mil euros. A propósito de este partido, en España aseguran que los jugadores del Real Madrid se habían burlado del conjunto culé, pero no de frente. Tres publicaciones desataron la polémica. La primera, una imagen de Karim Benzema con el trofeo de la Champions League, el mismo que ganaron la temporada anterior. La segunda, un gol de Asensio al Bayern Múnich, que además también anotó en esta jornada de Champions League. Y la tercera, una imagen de Benicio Junior junto a Chumeni, riéndose en un entrenamiento. Además de estos actos de los hinchas, estos fueron otros hechos curiosos que dejó la segunda jornada de la Champions y de la Europa League. James Rodríguez visitó el estadio de los Olimpiakos durante el partido de Europa League, que perdió 0-3 contra Fiburgo. El colombiano estuvo acompañado del presidente del equipo griego y de Marcelo, su amigo y con quien vuelve a compartir, luego de varios años sin estar juntos. Las cervezas no faltaron en el partido entre Copenhague y Sevilla. Los aficionados del equipo danés les regalaron varios a los hinchas del club español y demostraron una buena relación. Haaland hizo la diferencia dentro y fuera de la cancha. Además del golazo que hizo, el delantero noruego tuvo un buen gesto con el utilero del equipo al entregarle la ropa con la que salió del campo de juego. Los hinchas del Celtic y del Rangers volvieron a demostrar que son muy diferentes. Mientras que los hinchas del Celtic sacaron fuertes banderas contra la fallecida reina Isabel, los aficionados del Rangers hicieron un homenaje con un tifo. Y otro capítulo hay que sumarle a la novela de los Pogba. Luego de que Matías dijera que su hermano le había hecho brujería a Mbappé, el futbolista de Juventus lo denunció por extorsión y ya se tomaron las primeras medidas. De acuerdo con la información del diario francés Le Monde, el hermano mayor del volante ha sido puesto bajo custodia policial junto a otras tres personas. Por el momento, Paul se sigue recuperando de su lesión de menisco y si no lo hace rápidamente, será él quien se quede sin estar en el Mundial de Qatar. Bueno, y vamos a hablar en la parte final del video de la entrevista que dio Francesco Totti a la Corriera de la Acera y en la que habló de todo lo que ha sido su vida matrimonial, el final de su último matrimonio y la nueva relación con una mujer que es mucho menor que él. Obviamente ambas muy atractivas. Claro que sí. Y es que en esta entrevista el exfutbolista declaró y dijo, no es cierto que yo haya sido el primero en traicionarla, dije que me iba a callar y así lo hice, pero he leído demasiados bulos o noticias falsas en las últimas semanas y eso ha hecho sufrir a mis hijos. Creo que eso fue lo que lo obligó a dar declaraciones y a salir a contar toda la historia. Sí, bueno, recordemos que Francesco Totti es recordado por su fidelidad a un equipo porque durante toda su carrera estuvo solamente en la Roma. A pesar de que tuvo muchas oportunidades de ir al Real Madrid y a otros clubes muy importantes del mundo, pues él decidió serle fiel al fútbol y a su equipo, algo que muy pocas veces pasa, pero a él no le fueron fiel. Al hombre más fiel del mundo no le fueron fiel. ¿Qué cosas que pasan? Esos son colmos de los colmos, pero bueno. Y el karma, el karma también le va a llegar, obviamente recordemos su primera esposa se llamaba Hilari, una mujer que lo acompañó durante su carrera futbolística y contó Totti que él, digamos que inicialmente le dieron como pistas de que su esposa le estaría siendo infiel, pero pues al final él decidió, lo que hacen muchas personas, revisar el celular. Y cuando revisó el celular se dio cuenta que había muchos mensajes, ¿no? Exactamente. En septiembre del año pasado personas cercanas a él en las que él depositó toda su confianza, en quienes confía muchísimo, empezaron con rumores y le empezaron a decir como, oiga. Tenga cuidado. Sí, le avisaron de una vez, tenga cuidado, su esposa le está siendo infiel. Incluso llegaron a avisarle que no era con uno, sino con más de uno. Despierta la sospecha de cualquiera. Despierta la sospecha, obviamente. Entonces, obviamente, él revisó el celular de ella, cosa que nunca habían hecho, ni ella había hecho con él, pero se dio cuenta que pues sí había infidelidad. Y un detalle es que no había, no era directo, porque se encontró con un intermediario, o sea, alguien que le ponía la cita a ella, pero no era esa persona como tal, sino alguien que hacía ahí como de mensaje, de palomita mensajera. Bueno, eso ya es otro nivel de infidelidad, ¿no? Porque no es tan común que las personas utilicen este tipo de métodos, pero bueno, son los famosos y esto es lo que hacen. Pero la parte buena, obviamente, después de que Toti se dio cuenta de la decepción amorosa de la que era protagonista, pues hubo buenas noticias porque consiguió el amor. Consiguió el amor luego. Vio la luz después del túnel. Correcto, y actualmente está con una mujer que tiene 33 años, obviamente es mucho menor que él y con la que está muy feliz. Está joven, no tiene que ver directamente con el fútbol, pero sí ha estado vinculada con otros clubes y con otros, de hecho, ella dice que su ex marido fue dueño y presidente de un equipo, obviamente, de más bajo reconocimiento en Italia y pues que ya entiende el entorno futbolístico. Una cosa que comparten es el gusto por el pádel, que es este otro deporte que se practica mucho en Europa. Toti dijo que a ella la conocía desde antes, que hacían actividades de amigos, de amistad, o sea, muy normal. Pero pues ella fue un gran apoyo en esta situación y él dice que fue gracias a ella que superó la depresión de toda esta situación. De hecho, es que Toti fue una tras otra porque se retiró del fútbol, se le murió el papá a causa del COVID, él tuvo COVID y estuvo delicado durante 15 días. Y pues después lo de la infidelidad de las pozas, eso fue efecto dominó. Fue un efecto dominó, pero bueno, a Toti, pues obviamente, esperemos que lo vaya muy bien, ya tiene otra vida fuera del fútbol, obviamente sigue vinculado a este deporte. Y a ustedes los invitamos para que se suscriban a este, el canal en el que les contamos demasiadas cosas del fútbol colombiano, del fútbol internacional y de otros temas que son de su completo interés. ¡Gracias!